Que pedo gente cara de mi verga, el día de hoy les traigo un tutorial muy especial de como dejar de ser un pendejo, debo decir que no solo funciona para esto, sino que también te ayudará a mejorar el tamaño de tu diminuto pene, claro, también funciona si es que estás cansado de ser o taku bautista, y gracias a sasa sasa este tutorial se han reportado casos de pérdida de virginidad en exceso. ¿Qué estás esperando cabrón? ¿Por qué sigues escuchándome decir tantas mamadas y no te pones a realizar apuntes del asombroso life hack que te voy a mostrar? Esta es la solución que les traigo el día de hoy, debo decir que funciona al 100%, es muy útil, de verdad, totalmente recomendado para aquellas personas de mayor edad que están a punto de caer difuntos. En fin. En serio, no sé por qué chingados seguiste escuchándome y no adelantaste el video para comenzar con este increíble y maravilloso truco, que de seguro pasaron horas y horas buscando pero nunca encontraron, hasta ahora. Pinche bola de inútiles. Ahora sí. Paso número 1. Lo primero que tienen que hacer es... Salir y buscar amigos jaja eso es todo por hoy espero que les haya gustado el tutorial, un besazo. Y hasta pronto. Ir a mi canal, lo sea rexrexrexstudios, y se suscriben jajajaja, espero que les haya gustado el tutorial, hijos de la verga, chinguen su recutísima madre y quien no viva en Tijuana es maricona, no esperen mejor ya no revelo mi ubicación, que luego me matan xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd